de las noticias locales más destacadas del día. Yo soy Brenda González. Seguimos el día de hoy con cobertura continua ya que hoy es el tercer día del juicio de Dilling Age Compton acusado de matar a una funcionaria de prisión en el 2016. El día de hoy la fiscalía terminó de mostrar el segundo video tomado a pocas horas después de haber encontrado muerta la funcionaria Marian Johnson. En este video Compton habla sobre la relación sexual que tenía con la víctima. En testimonios iniciales la defensa argumentó que ambos llevaban una relación amorosa por seis meses antes del asesinato de la funcionaria. Tras las revelaciones de evidencia la familia de la víctima se mostró visiblemente afectada. El día de ayer la fiscalía presentó un video hecho tres días antes del asesinato del 16 de julio en donde Compton confiesa haber estado involucrado en la muerte de Johnson. De ser declarado culpable la fiscalía buscaría la pena de muerte. Se espera que el juicio continúe a lo largo de este mes. Y continuamos con noticias locales. Un nuevo plan maestro se lleva a cabo para continuar con las renovaciones de la área sur del centro de la ciudad de Ablin. El último plan fue hecho en el 2010 por parte de la ciudad pero aún necesita revisión. Parte del plan para la ciudad era agregar una nueva fuente y un parque público en la parte norte de la corte del condado. Sin embargo el juez Downing Bowles dice que aún hay logísticas que tienen que ser analizadas. Por ejemplo el flujo del tráfico cerca de la entrada de los prisioneros de la corte del condado. Seguimos con noticias de educación. Maestros en East Elementary de Breckenridge hacen un cambio en el plan de estudios para dedicar parte del día para educar sobre el carácter. El programa Character Counts que se divide entre seis cursos de seis semanas enfocándose en el respeto, la responsabilidad, integridad, entre otras más. Este es el primer año que llevan a cabo este programa y esperan continuar con él en años por venir. Vamos a cambiar ya un poco de tema y seguimos con nuestro vistazo al tiempo. Actualmente el día de hoy tenemos un día bastante ventoso. Los vientos están alcanzando ya sobrepasando más bien las 25 millas por hora. Podemos ver ráfagas de los vientos alcanzando 28 millas por hora en lo que es la área central de lo que es el Big Country afectando en esos momentos la área de Abilene, Asperma, también Sweetwater. La sensación térmica se mantiene bastante agradable, 87 grados en nuestra región y bueno unos cielos mayormente despejados. Para esta noche se esperan temperaturas de 70 grados y nuevamente unos cielos claros para esta noche. Amigos, gracias por compartir su tiempo con nosotros. Yo soy Brenna González, recuerden seguir nuestro noticiero completo de lunes a viernes a las 5 y a las 10 de la noche. Tenga muy buenas tardes.